Hubo un evento allá en la capital del Estado, donde el Congreso del Estado festejó a los medios de comunicación esto por los festejos del Día Nacional de la Libertad de Expresión. Y resulta que el diputado Alejandro Domínguez ya no se va a llamar aquí Alejandro Domínguez, se va a llamar Alejandro Fernández. ¿Se preguntará por qué? Bueno, pues déjeme decirle que la información menciona que con un palomazo, es decir, cantó así, sin música. Con un palomazo, varios diputados, entre ellos Alejandro Domínguez, coordinador de la bancada purista, cambiaron de apellido al mostrar sus notas de cantantes al interpretar canciones de destacados mexicanos al son del mariachi. Alejandro Domínguez, en su gusto por la música mexicana, interpretó los éxitos del reconocido cantante Vicente Fernández durante el evento organizado por el Congreso del Estado de los medios de comunicación. El líder de los diputados pristas interpretó la canción de Celos, siendo acaparado por los medios de comunicación al interpretar este éxito acompañado de mariachi. ¿Eso se los me acompañan? ¿Eso se los me acompañan? ¿Qué dice? No, no, no. Aquí dice que cantó de Vicente Fernández. Ah, bueno, es que yo no soy un bueno en la música vernácula. ¿Lo puede sogar David? ¿Eso se los me acompañan? pero también dice que otros deputados como Héctor Ortiz Orpinel, líder de los congresistas del PAN, cantó ¿cuál crees? una de José Arturo Jiménez, la de no volveré, ¿qué es lo cual es? No volveré, te lo juro que me miras, que me miras, ¿qué es lo que es José Arturo Jiménez? No volveré, a ver qué villanto ha formado una ronda de... No vale, este evento se dio realizado por los propios legisladores para los periodistas en el marco de los casejos del Día Nacional de la Libertad de la Expresión, así es de que allá en Chihuahua los diputados se pusieron a cantar, se les olvidó un rato... ¡Está bien, está bien, que se olviden del estreno, les van a salir úlceras gástricas! Entonces, es mejor, se relajaron los señores diputados, les dejaron a los compañeros periodistas, a los periodistas de allá de la capital del estado, llegó el mariachi y se pusieron a cantar. Está Alejandro Domínguez, la directora de Celos, quien sabe cómo va, la directora de Celos, y la de Inés Pender, del coordinador del PAN, la directora de no volveré, de José Arturo Jiménez. Bueno, nosotros nos vamos a cantar, nos vamos a cantar, nos vamos a cantar, nos vamos a cantar, mientras nos está en el corte comercial, ¿cuándo nos aventamos? ¿Cuál quieres? No sé, la que tú quieras, así en la capilla. Bueno, vamos a cantar. ¿Cuál quieres tú, Arlene? ¿Cuál quieres escuchar? Ray, dice que nos echemos como un perro. Uy, ¿y ok? Nos echemos como un perro, pero mientras... Esa sí no te ocupa, no. El corte comercial. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar.